Como estan todos Beybladed, yo mas o menos aqui Esto es un bello aviso Reportandoles como podran saber Yo por fin arregle el problema del castancia Tenia un problema de... Osea era como que la resolucion del video era muy grande Tenia varios errores pero ya lo logra reparar Y bueno lo desintale y lo volve a instalar Parece que hice alguna configuracion mal Pero ya pude subir el unboxing Se esta actualmente subiendo al 49% Estara... Demoro como media hora en subir Esta larguito el video El efecto que le habia puesto Que estaba nevando no pude hacerlo Lamento eso Y... Que mas iba a decir Me ausentare por 3 dias A partir de mañana A las 12 De la mañana Me ausentare porque me voy de viaje Y... Y alla grabar un par de batallas Y las editaré alla mismo Ya que alla puedo editarlas en la laptop Asi cuando llego la subo Y tienen algo para ver Mientras edito los videos que mas hacen falta Hace falta... El unboxing de Evil Beautiful no lo pude subir porque lamentablemente se auto borro Bueno no es que se auto borro sino que al momento de pasar las cosas a la camara no me di de cuenta Y automáticamente se borro porque le dije que si yo no supe y lo borre y lamentablemente no se pudo ver Tengo un video pendiente donde sale Germán que es un video de pantalla verde Muy bueno por cierto Es como un Bay Tournament pero no Ah por cierto El Tournament se postergara En los próximos tres días Espero poder estar actualizando desde mi Facebook Alla porque donde voy no hay señal Y lo peor No hay electricidad porque el poste se cayó Y no hay luz Así que la laptop posiblemente lo usaremos en la computadora Y como no hay internet Veremos como nos conectamos Pero si edito algún video lo editaré allá en el Movie Maker O en el Castancia Y si lo subiré Cuando apenas que llego Apenas que cojo la red de la casa Bueno como es Wifi Haré lo posible por subir el video Y bueno A partir A partir A partir de ahora A las doce Me equivoqué Es que mañana Veis vamos a recoger el paro Y a mí a Pablo Y nos vamos ahora a las dos Y mientras en el camino Iré conectado en el teléfono Hasta el punto que quede sin señal Bueno Bladers esto ha sido todo Espero que puedan comprender Y hasta la próxima Y les traeré algo para recompensarlo Y lamentablemente No pude hacer el regalo que les tenía preparado a mis amigos Y de navidad Y cumpleaños Pendientes Así que Será después de año nuevo Porque regreso en año nuevo El día siguiente año nuevo El primero de enero Bueno Bladers Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo año Bay Bladers Adiós Confirmadamente Este vendría siendo el aviso Y el último video del año Si no es el unboxing Sin el que se suba primero Bueno Chao No 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 No